La escultura griega La escultura griega dijimos que la dividíamos en tres partes Arcaico, rigidez, clásico, mayor naturalidad y belleza idealizada y helenístico donde aparece el movimiento y la expresión Entonces el periodo helenístico que es el último que coincide con la expansión de Alejandro Magno cuando expande justamente la civilización helénica aparece todo lo que no estaba en las dos etapas anteriores Por ejemplo dijimos expresión en el clásico era inexpresivo y un mayor naturalismo mientras que el arcaico era rigidez Movimiento que está dado por la estructura de la escultura donde van a empezar a primar las diagonales más que las perpendiculares también el movimiento se da por el vestido, el drapeado porque si el vestido lo tenemos que se va hacia atrás como esas estatuas que aparecen a veces en la casa de Florida estatuas vivientes si la ropa se te va para atrás genera esa sensación de movimiento que provoca la inercia como por ejemplo la victoria de Samotracia Entonces movimiento, aparecen las esculturas casi siempre con el desnudo, atención con esto desnudo sugerido, de manera tal que el erotismo en la historia del arte no se da por el desnudo total Si yo me desnudo totalmente más que nada parece alguna cuestión médica o científica el desnudo del cuerpo humano más si es de belleza idealizada En cambio si el desnudo está sugerido y aparece el erotismo sépanlo aquellos que estudian diseño de indumentaria que son los principios básicos de la lencería el sugerir, no mostrar directamente aparece la transparencia Bueno, en el periodo helenístico surge por ejemplo el viejo truco del paño mojado el textil mojado adherido a la piel que deja el desnudo sugerido de la transparencia que después tanto han explotado los fotógrafos de literatura o de revistas eróticas pero esto es un invento de los griegos es decir, el desnudo sugerido la Venus de Milo no está enteramente desnuda le está cayendo el manto entonces esta es otra característica importante movimiento, vestimenta o desnudo sugerido los grupos escultóricos con frecuencia aparecen grupos por ejemplo el laocoonte y sus hijos es un caso grupos escultóricos no solo personajes individuales hay una mayor expresión lo más importante es que aparece expresión en el rostro dramatismo se cambia el canon de polícleto también ya las esculturas algunas ya tienen ocho cabezas se hacen más grandes otras se hacen más pequeñas hay menos equilibrio y armonía pero hay más expresión y los personajes no son siempre febos o adolescentes en la edad de ustedes que me están mirando sino que también aparecen niños y ancianos con frecuencia viejos decrépitos profesores no voy a decir pero viejos decrépitos entonces aparece esta cuestión que ya no está la belleza idealizada y la escultura helenística va a influir en periodos posteriores no tanto en el renacimiento o en el neoclasicismo sino que más que nada va a influir en el ustedes se imaginarán en periodos expresivos en el barroco y en el romanticismo una poderosa influencia de la escultura helenística bueno hay que tener en cuenta que también cambian los temas vamos a ver temas más crueles por ejemplo la Oconte y sus hijos el tema terrible de este sacerdote que denuncia que dentro del caballo de Troya venía el enemigo a los troyanos y los dioses lo castigan mandando unas serpientes que lo estrangulan a él y a su descendencia de ahí queda también la cuestión de que la serpiente para Occidente es un símbolo de lo demoníaco de lo fatal hago las cosas bien y la serpiente me estrangula o del pecado en Oriente en cambio es distinto porque en Sudeste Asiático la serpiente Naga Nagi es el símbolo de protección igual que en el budismo pero bueno en Occidente tiene esa carga que ya la vemos en el Laoconte y sus hijos las serpientes que estrangulan a un sacerdote por hacer las cosas bien eso es la fatalidad vos haces todo bien estudias para el parcial y te va mal eso se llama fatalidad por ejemplo acuérdese el héroe del siglo XIX el Dorrego Manuel Dorrego que murió fusilado arbitrariamente Rogelio Irurti hace su monumento con una de las alegorías con una serpiente enroscada símbolo de la fatalidad otra escultura importante la Venus de Milo que dijimos que está en el Museo del Louvre que se le va cayendo el paño digamos que es un desnudo sugerido y también está en una posición helicoidal con el tronco ligeramente rotado respecto de sus piernas invita a que sea recorrida y genera movimiento y la otra figura por excelencia de movimiento es la Victoria de Samotrasia Victoria en griego se dice Nike no Nike Nike que ahí dicen que la empresa Nike sacó el logo ¿no? de un ala de esta figura alada bueno es una escultura en mármol pero que en realidad evoca las esculturas que se ubicaban en la prueba de los barcos guerreros de los trirreme y bueno y van a ver que es una alegoría de la victoria esta escultura también es helenística tiene movimiento tiene diagonales no podemos saber si el rostro era expresivo porque la cabeza se perdió el paño mojado nos muestra esa sensación esa erótica del cuerpo atrás y también de inercia de si el paño va para atrás que está avanzando y en la película Titanic no sé si se acuerdan la última versión la famosa de Leonardo DiCaprio hay una escena donde se evoca a la victoria de Samotrasia que por otra parte es un híbrido también la victoria de Samotrasia porque es una figura femenina alada ¿no? bueno influencia ya dijimos de la escultura griega hablamos de la influencia de la escultura griega clásica y helenística en la posteridad pero fíjense que hasta la arcaica está presente en épocas posteriores es más la escultura griega antigua la arcaica es la que más influyó miren que los extremos se tocan en la escultura de vanguardia si ustedes van a ver el monumento a la bandera en Rosario Alfredo Bigatti y José Fioravanti que son dos de los escultores que participaron se inspiraron mucho en la rigidez de la escultura griega clásica arcaica ¿no? en la geometrización ¿no? van a encontrar mucho de esto y después ya dijimos la escultura griega clásica está presente en el renacimiento en el neoclasicismo y también en algunos escultores argentinos como Alberto Lagos en el arquero de San Sebastián que está ahí en Avenida del Libertador y Tagle váyanlo a ver hagan algún trabajo práctico Antonio Oriana que es un escultor actual hizo a Quinquela Martín en la boca vestido lo hizo ¿no? pero con una posición en contraposto fíjense que está presente ese naturalismo griego incluso en autores contemporáneos y la escultura finalmente helenística la van a encontrar en artistas como Marta Minujín Lola Mora este que y en el anteriormente en el barroco y en el romanticismo por la cuestión expresiva y por esa cuestión que es dramática ¿no? el helenismo bueno con esto vamos a terminar escultura y el capítulo helenístico recuerden las tres etapas de la escultura griega arcaica clásica y helenística que acabamos de describir y helenística y helenística y helenística y helenística Gracias por ver el video.